Resulta que ando grabando, tío. Hola, gente. Bueno. Así que voy a hacer una cosa. Es que tengo un problema con el... Tuve un problema con el Windows, tío. El capítulo anterior, tío. Bueno, en la parte 3, tío. Bueno, el Mori 3B, tío. O sea. Y bueno. Hoy es el episodio número 4 de Aprovechó, tío. Recuerden que el capítulo 3 morí, tío. Como dos veces, tío. Sí. Morí dos veces. Por culpa de la cobusión, tío. Sí. ¿Cuál cobusión dices? A ver si voy a mostrarles. El tema de cobusión, tío. Que es acá, tío. Acá. Me morí acá. Creo que fue acá. Vale, y había orbes ahí, tío. Sí, había orbes, tío. Y aquí me morí. Aquí me morí. Aquí está mi tumba, tío. Por si quieren morir. Bueno, eh. Quiero grabar todo yo. Así que voy a tener que estar grabando. Por esto. Y si me falla el audio. Pues voy a estar grabando con el celular. Así que. Bueno, un momento. Recuerden, chicos. Que apenas revisé la computadora. Y sí se grabó todo el audio. Así que. Creo que será mejor que nos ponga el audio de mi celular. Porque, a ver. Sí grabó todo, pero no revisé antes, tío. Así que, bueno. Pero sigamos con el video, tío. Ahora sí. Creo que no me vuelvo a pasar, tío. Bueno, ya he hecho un... Eh. He hecho un truco, tío. Y bueno. Bueno. De hecho, si se dan cuenta. Apenas ya tengo el Acaly. Bueno, lo... Tuve que estando en el otro map. Para hechizarlo, tío. Y no me hagan spoiler, tío. Pico ligero. Todavía sigo, tío. Pero... Y bueno. Esta arma no me gustaba, tío. Pero sí me gusta, tío. Por su daño. Y bueno. Eh... No... Bueno. Eh... Hablando de eso, tío. No estaba ahí ocupado, tío. Estaba... Bueno. Eh... Estaba modificando alguna cosa, tío. Para crear la casa, porque... Tío, tío, tío. Digo, tío. Me cuesta trabajo, construí casa y mejor dejalo así, tío. Para la defensa. Este fue el capítulo 3, tío. Sí. El capítulo 3 es donde... Pueden conseguir el Star 4, tío. Y... Ni me enteré si había un meteor o no, tío. Porque ni... Ni dije si había un meteor o no, tío. Y había una tormenta ahí y no podía pasar. Y bueno. Vamos a continuar. Eh... Después de que pasó anterior, me morí. Me morí, tío, como... Bueno. No me acuerdo, tío. O sea... Me morí dos veces, tío. Eh... Bueno. Fueron como cuatro, este, tío. Y ya... Bueno. Me morí todo el rato por culpa de Windows 10, tío. El Enterprise, tío. Y ya me cambié la versión prueba, tío. Y... Tienen la más... Lo que tienen más superior, tío. Pero es fuerte. Y luego ya después, cuando tengan una PC, tío. Bueno, es que están muy caras, tío. Y bueno. Eh... Sí, me enteré cuando estaba buscando, tío. Y al final... Ay, no tengo mosquetones. Hablando de mosquetones... No me... La versión de... Autopause. Uy, dios menso. Esperen, voy a dejar el celular, porque luego... Luego... Luego resulta que luego... Voy a estar ocupado, tío. No lo tiene... 100%. Bueno, mejor lo voy a poner en el lugar, tío, porque... Eh... La verdad es que... Luego voy a estar grabando con el celular. Si... Si algo falla con el S, pues ahí tengo mi... La copa. Ya se está moviendo. Sí. 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 Y no... No lo he cambiado, tío. Ay, tío. Siempre se se olvida antes de que tenga... Son las dos, tío. Bueno menos. Dos... Dos minutos llevamos, tío. Así que... Vamos a apagarla. Y bueno. Eh... Está muy cansado, tío. O sea... Quedé sin pecer, tío. Durante casi una semana y un día. Y la verdad... Eh... ¿Desde cuándo voy a... Vas a buscar Meteoro, tío? Bueno, pues eso es que todavía tengo la armadura de... De la esta. No sé si salió un meteoro. Eh... Ahorita no lo he puesto el video. Ahorita no he puesto el episodio anterior, tío. Pero va a estar en la intro, tío. Bueno, cuando empiece la intro, tío. De a prueba de todo, va a haber el capítulo interior, tío. O sea... Ah, si aquí fue donde conseguí la armadura. Me pego, tío. Me pego, tío. Ay... Me pego, no tengo una armadura de mierda, tío. Bueno... Estaba buscando... Eh... Bueno... No pude buscar la cosita esa, tío. El... Bueno... Lo de ese... Encontraba alguno... De estar en este video... No he entrado al TV Warrior. Tío... Estaba tomada una... A ver... Yo he tomado... Una casuela de cuerdas, tío. A ver... No sé donde lo puse las cuerdas, tío. Igualmente... se nota que apenas lo puse en algún lugar pero no he puesto los lugares porque las cuerdas están muy difíciles de buscar porque apenas yo les puse las cuerdas en Territ World y noté que pasó así que bueno no sé dónde está bueno ahí está la cosa donde conseguí una basura bueno por lo menos ya puedo ver la iluminación con el atleta ya puedo ver el problema hay que usar hay un poco que uno de los grupos que no sabe que es el tema o sea que casi no pongo el dedo para que luego no pero la verdad es que yo ya estaba jugando con el otro en el anterior cuando aprezo el guía es donde aprezo con un video para la ventana yo creo que se confundía el micrófono el micrófono lo estoy ocupando para crear los posiciones vaya el micrófono estoy grabando con el celular también ay 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 el feo tío y el goro también si disculpa ya me van a disculpar por los ruidos tío luego estoy grabando tío y luego no me dejan en paz y se va a hacer de noche y no se dieron cuenta verdad bueno por lo menos hay que estar pegando esto es lo feo tío y no tiene un shaker así que después cuando se va a hacer de noche ya vamos a empezar a buscar pinzas y además la computadora se me apago pero yo no se que sabe que le paso tío porque anda algo extraño hoy ni que se de porque al parecer el al habían puesto el dublar más y el problema se la apago y bueno creo que es que si tuviera y bueno el otro ya se que bueno ya se que no no tengo una una para estar realizando hay un boulder hay un boulder aquí no lo investigue yo ya está es que te digo rápidamente quiero quitar no veo nada si porque quien sabe porque si estará viendo este video te digo van a ver en oscuridad eh porque casi no quiero caerme las trampas porque recuerden que hay gente que son estúpidas y se mueven por boulder entonces no hay nada acá y no hay nada este boulder ya me tiene alto y dije bueno no había nada no había cambio bueno aquí no había nada bueno después de esta el el bueno no había nada acá pero no había luz acá también y bueno la surja que había abajo no había nada estaba bajando la surja que estaba buscando pero ahí está el el la medusa dios si muchas cosas aparecen en la zona de la medusa pero si me vuelvo acá no hay nada pero bueno esto lo estoy descubriendo porque si había ahí dios si si es una cueva dios vamos a investigar alguna porque hay cuevas sin explotar dios y llevamos 7 o 8 minutos del video dios si si estaba sumiendo de la intro dios y de la prueba de todo pues serían como 8 minutos con 10 dios no me acuerdo y ya se ha hecho de noche dios por lo cual hay que tener muchísimo cuidado uy que ahí está la cueva de ahí está la esta dios de ya se ha hecho de noche dios ya tan rápido dios vamos a guardar y esta dios quiero guardar dios porque vamos a buscar un chakra dios y ya después de ir a buscar un chakra vamos a tener que ir a nada y donde están las balas dios que no guarden las balas dios porque en el capitulo anterior se que lo tenia guardado dios si lo tengo aca un mosqueton y no se si aparecido un meteoro porque necesitamos granadas osea bombas y dinanitas ya que por que ya que si no si no me genera eh bueno aquí tenia eh no tengo si tengo dinanitas pero el problema es que va a costar bastante encontrar el ay dios ya ni me acuerdo ah si después de estar bueno también después de estar los tonterías es que ya se estaban cambiando lugares porque después de estar tío porque ven como esta esta así tío porque aquella como una defensa resulta que el puesto así tío y de repente todos los NPC están ahí tío eh y bueno las 9.37 y hay que ver si cuento ese meteorito ay no se si compro me digan esto tío espera ah dios comprar que carajo ah dios 30 30 oye recuerdo que hace hace días digo que resulta que ahí alguien decía oye oye eso no está tanqueado hasta 3 no está tanqueado a tráfico pero mentira y era que ya se tanquea hasta 30 digo o sea ya a ver si puede caer un meteor digo de hecho no sabe por qué no está generando un meteor ya que bueno eh recuerden que los zombies me estaban teoregando ¿verdad? bueno ya que va a necesitar el meteor ya para el meteor ya para el meteor ya para el meteor 4 bueno lo que no lo imaginan pero que ya vuelva toda la normalidad digo ya que tuve problemas comunes ya que tuve problemas comunes digo hay mucha aumenta eso no es bueno digo que pena digo bueno después cuando ya tenga la bota digo ya depolarizaré 40 minutos bueno ya cuando pasen los 40 minutos grabaré la parte 5 digo de esos zombies si ese zombie no puede hacer daño no puede 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 vamos a buscar si encuentro bueno esto ilumina digo no se porque es ilumina digo porque me gusta tanto no se porque el Akalis hace hace daño digo pero esto ilumina no como la espada esta digo que no lo conseguimos ayer digo que que si no se acuerdan digo pues lo van a ver pues lo van a ver en el capitán digo de hecho bueno aquí me morí digo aquí me morí como uno o dos bueno fueron cuatro digo no he checado cuantos morí digo en esto ya pues van a ver la corte de cena digo de y la memoria que ya llevo digo yo y ya para el final digo ya para que cuando termine hacer bueno estoy pensando de botar o sea que bueno ya para que ya para que se acabe el juego digo ya para acabar y ya son los doce doce minutos digamos ah si aparte de esto digo tuve que mover el disco duro digo al otro digo busqué entonces al otro digo resulta que bueno estamos llegando a otra zona 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 un momento voy a estar pangeando con eso de verdad un momento voy a voy a empezar con esta cosa de verdad un momento voy a estar limo vale limo zumbi encuentro encuentro la zona esta con la periflandio y la mascarilla y y cayó el meteoro justamente cuando voy a buscar dios así que bueno este video va a ser también para buscar meteorito dios pero antes pero primero voy a sacar el cofre de ahí dios que estaba viva dios ay dios como luego la 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 ya creo hay un bueno después no voy a después voy a probar con los como cuando odio y de aquí donde estaba viva tío no mames tío voy a irme de algún lugar me voy a morir por pido de hoy voy a dejarme de la zona de corrupción de hoy y voy a cubrarme porque no traje las no traje las box tío olvides coger las box tío para poder hacer esto bueno ahorita creo que tengo un bloque verdad no puede ser nada este es un video os poniamos y carajo mi pan de oro no video este si está muerto está muerto son muy culiados son muy complejos creo que no me jodió bueno vamos a bajar porque no he visto nada que voy aca si donde está ahí está acá listo te voy a investigar si hay nada no hay nada acá tengo que llegar a una funda ya hay un otro video ahí un poco de libre estoy manteniendo el botón en serio ese es el problema dios bueno por lo menos los materiales está muerto hablando de de muerto me destruyo por recibirlo luego voy a buscar una montura de flechas y voy a tener que buscar los boxes tío a ver me encuentro con un con un una la 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 el la 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 se aquí esta otra zona tío que ahorita voy a mostrarles tío bueno esto lo hice con el tío tío porque a ver que ya he investigado porque es tan difícil buscarlo tío yo mismo tío porque bueno aquí lo tiene tío y déjame aquí tío Hurikunizar tía tío queremos acá tenemos un globo ya cuando tengamos el el SD o el item que yo estoy buscando el bueno habríamos que tener 100 puntos de vida lo doy yo para conseguir mi globo mi nube bueno mi nube en una botella si podiamos intentarlo y conseguirlo el problema es que esta la puta si no me van a dejar bajando abajo 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 bajando pero corriendo así tío no voy a mantenerse la selpia porque nena semana más tarde tío porque es bueno aunque ya hay agua no tengo el no en serio tío me acaban de tocar la aleta tío y las mendigas a las aletas o sea bueno bueno por lo menos ya tenemos aquí claro porque no ya tenemos aquí pero no lo más para buscando acá no hay nada acá estoy buscando los ugly ya que con esos ugly que yo ya puedo empezarle smasher veo este es el problema de los smashers veo y además no tengo 100 puntos de vida de como mínimo vale vamos a seguir buscando no smashers smashers no smashers no tenemos pilañas acá veo con él con el acridium es un poco más grande bueno me he fijado con la una diferencia con las armas que hay en este todo la scarcuny lo que hace casi el mismo daño con el bueno con este acridium y la espada creo que la espada de estos tíos creo que da más ventaja la única diferencia es del prejado de morio tenemos una torreza pero me es polista yo sabes de prejado de un mini ámbito voy a buscar aline presterio ine festerio estoy cagado con todo el día tengo lentes precha la voy a conservar tenemos granada adiós déjame el globo por si luego me quiero ponerme el accesorio como como esto es como estudio para después ya después voy a desactivar lo de o no sé yo sabe si puedo ver no vamos ya vamos casi lo mismo lo máximo que voy a durar de 40 minutos ya después de 40 minutos de lo estoy buscando los chats el voy a morir por favor por favor no sé lo que yo no sé no sé no sé pero problema técnico tío casi me quiere matar porque tenía el dinero tío tenía el dinero tío ¿qué más podemos hacer? voy a buscar ese meteoro creo que está la derecha porque acaba de salir voy a tener que guardar las cosas tío porque a ver ya sé que no me gusta guardar pero las tenía acá ¡ah! ¡Fantodio! ¿de dónde cae ese line tío o sea yo pensaba es que tengo guardado justamente el dinero porque luego voy a hablar para ya después así anda tío bueno igualmente me dan tanto dinero tío igualmente me dan tanto dinero tío puedo si después voy a hacerme mi arma sermiento tío llamo dj de oro tío y el que costara minichar cuesta 30 tanto tío si cuesta muy caro tío tío bueno resulta que a veces también bueno voy a también es también imposible buscar el tema del meteoro ya que bueno ¿de dónde puse esto? la primera cuerda la segunda la puse acá acá la puse herido porque había otra zona ahorita ya la voy a buscar el 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 ese bueno bueno es que también voy a estar buscando la de oro desde ahora de oro porque lo puedo ver mejor de oro que pena que no pueda ver todo completo de la vista ya que lo tenemos puesto entre el 20 de oro bajo tío todo bajo tío bueno si me encuentro la la esa tío ya después voy a tener que juntarlo ya que no un chaco tío ya de la nada luego hay hay una madura muy buena tío para empezar ya fue cuando me encuentro con la vaina beja tío hace muchos años y no llevo opciones tío y bueno aparte de la madura de la tío la la tío 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 la tío la tío arena para para que cuando ya haya para que cuando ya empiece a encontrar el jefe que sería el devolador del mundo tengo que hacerme una construcción tío a ver lo tenía acá la zona de acuerdo verdad lo puedo hacerlo a ver si puedo subirme para cuando yo esté colocando eso es imposible subirlo yo no estaba puesta la cuerda creo yo dije acá bueno yo lo dejé ahí de una zona que no quiero matarnos yo dejé por acá una zona de la de año y después de estar buscando la de donde está nada bueno después de después cuando llegue los cuantos minutos termino tío ay no 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 vale madre mía ya este me va a dar problema tío me voy a matarlo con el ángel no 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 me voy a matarlo con el ángel tío voy a matarlo con estas cosas tío igualmente hace un poco más de daño pero es que la está también tiene una diferencia con el la otra cosa no sé si está por acá ni veo la cuerda yo no ya después voy a modificar los para ya después el 5 lo vamos a seguir a ver dónde dónde está el meteor donde yo iba a buscar ese meteor río y me aparecía Dios slime de vida Dios a ver si encontremos ese meteor o no no vamos a encontrar ese meteor es difícil encontrarlo ya que debido porque se carga muy mal la textura bueno bueno aunque están cargando más pateos bueno estoy con un HDD yo aquí para el momento porque resulta que mi no me tocó la puerta y y ya van siete veces o sea tuve que parar el video ahí para después de una con la una pa porque es serio no quiero interrupciones porque el enlace te lo ves así que mejor sigamos tío ay que le pasa mamá tío o sea desde cuándo me interrumpido tío 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 ya van como como no me acuerdo pero es que no he checaro la calculación tío exacta eee cosa van como sete veces tío desde el desde el super mario brote tío sí o sea el hace mame ya tío ya no me teo un pedo o la estaba tío no me acuerdo pero ya después van a ver el último video que voy a grabar tío lo que lo 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 ya que lo que que no 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 está yo no bueno como le iba el punto no neta que lo lo voy a buscar aca yo estoy hablando de esta que está agua yo voy a investigar que hay aca la parte es que no se me olvidó guardarle espacio se te olvida dice pam es que lo voy a ocupar yo No hay nada, que son troles, verdad? No tengo nada para guardar Yo me tengo este Este es un Flesh, tío Bueno, vamos a ir, tío Buscando el meteor, tío Ya, te voy a buscar el meteor No sé dónde está el meteor, tío Me daba flojera para bajar, tío Porque había... Ahí está la cabra Hasta que no le boté el filtro más parecido No había nada, tío No había nada, tío Es que, bueno, tengo también otro problema Es que si los meteoros no van a aparecer, tío No sé cuál es Ah, ya, este es el... Acuerdo que había... No había nada desde acá A ver si te puede subir, tío Yo pensé que era un... No, yo pensé que iba a ser un... Un P... P... Un P... Un P... Un P... Que sea el Loro Porque son la versión dorada, tío Son más imposible de encontrar, tío Le echamos... Bueno, vamos a ver... Aquí, tío Porque no he investigado... No he investigado acá, tío ¿Lol? ¿Quieres sacar esto? Y no hay nada ahí tío, estaba dando cuenta. ¿Dónde? ¿Cómo era para tomar tío? Y no sé para qué voy a ocupar esto tío. Ay 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 me espantaste malito. Tío, déjame de molestarme tío. Tío, me espantó tío. No, pero era el otro lado. Vale, hoy me espantó ese maldito tío. Me espantó ese goblin tío. Sí, me espantó lo mismo que de casa frente a tío. Una versión goblin tío, pero no sé dónde, no está generando meteoros tío. Creo que no está apareciendo meteoros tío. Ay 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 es lo mismo, deo es lo mismo, deo de arriba vale, eeeh no sé cuánto detallar el video, deo, porque a ver voy a buscar ese metodo, pero ya, deo voy a guardar el dinero, deo luego se me pierde todo, deo si ya me había muerto, deo, tantas veces, deo y es por culpa de que, ay, no me he hecho las estrellas, deo lo malo es que no me he hecho las estrellas, así que voy a fabricarme o si no la guardo, deo igualmente la voy a, la voy a administrar, deo no sé por qué mi mamá me he hecho esto, deo mmm pepino eh ven esa cuerda ah, ya lo puse vale pues yo puse punto aca bueno, voy a investigar es que luego a veces tengo que investigar, deo donde están las cuerdas, porque a ver, ahí está la otra vamos a investigar que había acá, deo, porque la otra no había platino bueno, es que luego me ha aparecido digo, esto por si acaso otro globo, deo y tenemos una de que dice mmm ni me acuerdo el nombre, pero ahorita tenemos un ¿dónde está? sky mill no sé para qué quiero eso, digo para crear los bloques, digo no sé el problema es que cuesta con este uff ya claro, le voy a ocupar una arma con otra cosa que no queda estamos seis, ya llevamos como media hora seguro más tarde lo puede en seis minutos, yo voy a terminar el libro en cuarenta minutos pero voy a terminarlo en el en seis minutos, creo si no me encuentro ese pinche meteoro, digo si no me encuentro ese si no me encuentro el meteoro, digo ya para el siguiente episodio voy a continuar el video no sé dónde cayó el meteoro, digo no lo pude buscar porque bueno, voy a quedarme en los 30 minutos, digo, después de la distribución de mi mamá y bueno esperemos que no sea eso, digo, del fallo, digo si vuelvo a fallar, digo, bueno menos más que tengo ahí grabando mi celular, digo mientras esté grabando con el con la grabadora del video, digo también va a ser precio porque es que tengo que llevar la del micrófono, digo de oro pero donde cayó, donde cayó el jodido meteoro donde está ya lo encontré ahí estaba ay como odio el problema no tengo cama, digo el problema no tengo cama, digo el problema no tengo cama, digo necesito un necesito necesito el martillo, digo no, digo en paz vale, como le iba diciendo de esta cosa, digo va a subir por el por las cabezas de meteoro que me persiguen cobre que había acá, digo no he investigado, digo vale, voy a sacar las bombas, digo una feira no no por favor venga ya el lucky horse show no el mundo negativo bueno igualmente va a servir un poco para que la y la y la me van a matar esa puta me van a matar esa puta me van al pie de hoy no van a morir hay un techo que me esta indo rompiendo tengo que irme no van a morir no van a morir no van a morir bueno voy a esperar a que se haga de día osea eso voy a tener que sacar las bombas me voy a pillar ya tenemos la lucky hot shield cuando tengamos 200 heridas ya podemos conseguirlo por mi parte otra parte mmm muy bien consigamos 200 heridas empezaremos a representarnos con el jefe de asi que esperemos que no pueda suceder eso como una vez pasada digo a ver si puedo conseguirlo creo que venga de mi esta porque esta queda flojera esta es la flojera cada comienzo vale volvemos a la flojera ya creo que voy a dejar el video en cuanto seamos el armador de meteoritos la pistola mas cuantos meteoritos para que ya despues una vez conseguimos unos meteoritos suficientes que ya puede hacerme la un saberlaser digo aunque no son buenos los mismos materiales digo asi que voy a prepararme la bomba digo voy a prepararme la dinamita digo por si acaso digo porque tengo que estar pendiente digo para hablando de pendiente voy a hacer voy a preparar la bomba de mienta vale otra vez con esto me acotio no se digo como como lo es excepto que luego me vengan a a y hay otro meteoro ok me parece que el juego me quieres ponerle no es verdad o lo meteoro de o o ya como lo detesto ah dios mal dios o o mañana ponerme otro medio a ver él no se donde cayó ya después de este capítulo ya bueno bueno voy a poner el mapa de serie como va a mostrar la cosa y bueno eh pues si quieres la semilla de hoy y quieres explicar este mapa de hoy la hecha no hay cobuto es curioso que se ponga una semilla que no haya cobuto en derecha eh bueno ya estamos llegando ya al 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 ya estaba hablando de la de la de que apenas me encuentre en la al 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 Esa p*** grana, esta p*** mal, esta bola de, esa bola de fuego, las cabezas de meteoros, bueno, igualmente los vasos, con el arco listo, vamos a poner una antorcha aquí tío, otra antorcha acá, me cago en, con las cabezas de aondrio, igualmente no voy a poder, ay no explote dios, no me moleste dios, fuerte, ahí, pero no me va a hacer también recogerla dios, también es posible porque, en cada vaso va a aparecerme el lesser y voy a tener que estar recogiendo el item dios, una, dos, tres, cuatro, ya iba a lanzar la cuarta pero no, muertas las cabezas de meteoros león, una, una bomba te digo por si, a ver, quiero matar esto león, detecto las cabezas de aondrio, de donde, de donde estamos, bueno, es que, de verdad que se genera en el mapa, pero, he pedido salir yo, y no lleva tanto buena armadora, necesito una nada, me explotrio, ahí está, vale, ahí se maté a la cabeza de la una, en punta de dos, bueno, igualmente me, me genero dinero dios, ojo dios, porque, eh, si lo hacemos en el, en, en, en armo dios, no vamos a obtener dinero dios, sino, 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 no, no va a dar nada dios, odio, odio, es una estrella, voy a cogerla, listo, eh, vamos a, que hago, sigo cogiendo flechas, pero, bueno, sigo, voy a, voy a seguir cogiendo meteor dios, igualmente, esos ojos demoniados dios, ahora sigo cogiendo dios, ahí está ese zombie, bajamos dios, cuidadote dios, para poder acabar, este meteoro dios, que está ahí abajo, bueno, como siempre, hay ya veces que luego genero una dios, después me voy, cuidado con la cabeza de la gondio, porque, ya hemos visto que hace mucho daño dios, mucho DPS dios, vale, ahora que ya está libre la zona dios, vamos a coger el meteoro dios, sin problema dios, vamos a coger ya el meteoro sin problema, teniendo cuidado que, no le vaya a tocar la cabeza de la gondio, como eso dios, me quiere generar la cabeza dios mía, la cabeza mía dios, vamos a coger esto dios, espera, estoy escuchando un gusano, no, no es un gusano, ay muerto, la muerto, bajamos para lanzarle una bombota allá, y otra bombota ahí, mientras explota la una y la otra, déjame empajo en esta cabeza de la gondio, ay no, en la otra cabeza no dios, creo que voy a tener cuidado dios, voy a tener que hacer un fast forward dios, como lo de, bueno, ehhh, cámara de apelar por favor, yo, ehhh, venga. y otra bomba, y otra bomba, y otra bomba, se que, ya está, y otra bomba, un posto, un posto dejecimiento, hay, hay, y otra bomba… no puede ver la bomba, hay y otra bomba, en esta cabeza, y otra bomba, nos vemos pronto. Deja la bomba, y otra bomba en esta cabeza. un poder, y otra bomba. un gusano dios, me cago en sus gusanos dios ay, detesto de sus gusanos dios apareció de la nada dios salvaje mentreo tengo que recoger eso, rapidamente y apara y me ay dios, después ya ay dios, otra vez con lo metido bueno, de subir la primera parte del meteoro, ahorita tenía dinero dios me acabo de acordar que tenía dinero dios vale, bueno, va a ser un 50 minutos, pero esto lo voy a editar dios para que no se acelere dios y además, bueno, el video también se va a alargar dios bueno, como le iba diciendo, bueno ya rompí el meteorito, bueno se den cuenta que ya estaba decidiendo el meteoro dios, ya porque estaba en una cámara ropera dios, apareció un gusano dios dios que eso, si lo van a escuchar en cámara ropera y van a tener que poner estos audífonos dios dios, la verdad es que luego empieza a tonerme dios esos malditos que aparecieron de la nada dios si osea si lo vieron dios, pues ahí lo van a ver pero bueno, ya hemos destruido el meteoro dios, apenas apenas, así que me va a alargar dios, todo el día dios el este dios, así que bueno espero que les haya gustado dios, así que bueno eh, voy a seguir con la parte simpótica dios esperemos que no vuelva a suceder como la verdad de dios, que así me mata una in bueno, no he checado la persona del muerto dios que habia dios, pero pero bueno eh, resulta que no tengo la auto bueno, si tengo la auto, pero tengo la in tu propaga feo eh, esta en mala calidad dios y si alguien puede hacerme una bueno, que no quiero tres paus dios eh, resulta que ya no tengo in pero dios, resulta que se me han recetido mi sistema bueno, eh, temi habia tenido, eh Mario Party 4 pero resulta que eh, perdí todos los datos por culo, voy a hacer la para ver con dios bueno, voy a dejarlo ahí chicos que nos vuelvo al siguiente video ah dios, voy a terminar a matar estos malditos que vuelve del mundo dios y no me van a dejar coger la cosa esta dios es que se los voy a coger ok ay dios, no quiero morir dios quiero ver que habia en este cofre que no meto, ah, me meto ahorita dios ahi esta voy a investigar que habia aca dios voy a investigar que habia ahi dios voy a investigar que habia ahi dios ah, pero una tostada dios a ver que habia aca dios a ver a ver que habia aca dios chao chicos no 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 Gracias por ver el video.